En fin, vamos a apoyar su moción porque, desde luego, consideramos que forma parte del problema general que ya hemos hecho también, que apoyaremos la moción del Partido Socialista y adelanto también la de Izquierda Unida, porque nos ha parecido que los planes del Ministerio de Racionalización Ferroviaria realmente no lo son, sino que ha sido una improvisación y consecuencia de que no ha habido una planificación real ni de los recursos, ni de las necesidades, ni de las prioridades. Y, desde luego, nos parece incomprensible que, efectivamente, en Galicia, que tiene una costa atlántica sumamente poblada y muy urbanizada, no haya, por ejemplo, un servicio de cercanías, es completamente incomprensible que esto no sea una inversión prioritaria, mientras, en cambio, se prioriza un ADE que, como ya expuse en otra ocasión, es de dudosísima rentabilidad. En fin, en este sentido, desde luego, nosotros, ya lo he dicho otras veces, vamos a apoyar siempre cualquier tipo de mejora de infraestructuras en cualquier comunidad autónoma, que, como es el caso esta vez de Galicia, está claramente discriminada, pero dentro de una visión general de las inversiones que tiene que hacer el Estado en el conjunto del territorio del Estado. Y, en ese sentido, digo que la vamos a apoyar, pero también llevamos a la reflexión de que es difícil en estas cosas a veces estar el mismo y repicando. Es decir, pedir, por una parte, que se haga una inversión tan cara y tan poco rentable, con altísima probabilidad, como va a ser el ADE, porque el precio que se paga por este tipo de peticiones es esto. Es decir, el que se abandone en inversiones menos espectaculares, pero mucho más necesarias para la calidad de vida de la gente y para la gestión y la articulación del territorio. Muchas gracias. Gracias.